Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi Benny Boy Pensé que era lunes con esta cuarentena ya no sé ni quién soy Me siento bonito y feo a la vez Tranquilino Benny ya falta poco Ya no quiero mentiras Dijeron que terminaba en abril luego que en mayo Que tal vez en agosto Y ahora que hasta octubre no me mientan Que no se puede salir chingado O sea te lo voy a tener que decir en inglés Me... To... No... To your... Don't... No... Your... Tranquilo ya pareces Dilo dilo parezco diputado Si pero no cualquier diputado sin un panista con mayoría Escucha a Gerardo Peña dice que son puras mentiras Miente 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 Pero no me compares con los diputados panistas Mejor con los senadores porque también el senador Ismael lo dijo muy claro Mienten Mientes 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 Bueno y con quien es el pleito Contra el doctor Otra vez Jico que hizo el vecino de Tierra Nueva No mi chupacabras El doctor Américo Villarreal Pero es muy tranquilo no le gustan los problemas Yo poleo con la gente que es mala No con la gente que es buena Ah sacatón me saliste No le tengo miedo Usted Usted es buena persona También él También ella La niña No Un hombre prudente Bueno pues el hombre prudente dice que el gobierno federal está apoyando con dinero extra a Tamaulipas Tan solo en este año el gobierno de México ha otorgado a Tamaulipas aportaciones mensuales por el orden de los 230 millones de pesos correspondientes al rubro de salud durante los meses de enero, febrero y marzo y una aportación adicional de más de 734 millones de pesos para enfrentar la pandemia del COVID-19 Mientes, mientes, mientes Miente, miente, miente La ciudadanía pregunta que si está usted soltero doctor Ah se le fueron encima Abuelita soy tu nieto no le dejaron cachito bueno Ya me revolvieron quien miente Pues escucha el diputado Héctor Escobar según la cultura popular el envidioso inventa todo esto Se dice en la cultura popular el malicioso el envidioso inventa el rumor el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree ¿Y en qué grupo quedaron los diputados con los envidiosos entre los chismosos? No La venganza nunca es buena mata el alma y el veneno Shhh Benny mejor dime cómo va el coronavirus Eso no importa mi canillas de falsete El lo de menos ahorita andan en la grilla todos contra todos niños y mujeres primero Si hasta pidieron revocación de mandato a López Obrador Y como es vivillo desde chiquillo dijo órale revocación de mandato y que mi nombre salga en la próxima boleta Les ofrezco adelantar la fecha Que la revocación del mandato no sea hasta el 22 Que la hagamos aprovechando que van a ver las elecciones El mismo día ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ponga un problema más difícil! Míralo que listo todos llevan agua a su molino El único fregado es el pueblo ya no hay trabajo no hay dinero ni para comprar un tapabocas Ese no es pretexto dice Heriberto Morado Cineros el subsecretario de transporte que puedes hacer un cubrebocas hasta con un calcetín Cubrebocas lo podemos hacer con una pañoleta, con un aleacate, hasta con un calcetín Podemos hacer un cubrebocas casero Menciona usted aquí que los tapabocas sí sirven Mi pregunta sería ¿los tapabocas sirven? Cálmate el espacio de cositas ahora nos va a dar clases de cómo hacer un cubrebocas Imaginación, imaginación En el espacio de cositas mucho más aprenderemos Nada te gusta mi Benito o quieres que te regalen Hola les muestro mi tapabocas a fuego con mi camisa espectacular Un beso para todos, chao No eso no, pero a los funcionarios se les hace muy fácil Todo se está complicando mi Benito El gobierno no quiere que trabaje Quédate en casa siempre que sea posible, quédate en casa hasta que pase el momento de esta epidemia Mi mujer no me quiere en la casa y la policía no me quiere en la calle Les pedimos de favor a que permanezcan dentro de sus hogares Ya que el día de hoy hemos notado que varias personas han empezado a salir dentro de sus hogares Perdón, fuera de sus hogares Mejor me hubiera muerto cuando estaba chiquito ¿Cómo se transmite el COVID? Así ¿Cómo se transmite el COVID? Así Achú, achú, achú Achú, achú, achú Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!